Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hermanos, hermanas, un saludo muy especial para todos ustedes. Nos alegra mucho compartir cada día el Pan de la Palabra. La palabra que Dios nos regala, por ejemplo, para empezar el día o también para terminarlo. Y desde esa palabra también lograr hacer una oración, que esa palabra de Dios inspire una oración cuando ya nos encontremos delante del Señor. Hoy quisiera que nos detuviéramos un momentico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy rara vez nos detenemos en la primera lectura para tratar de meditar a partir de ella. Pues intentémoslo hacer hoy, sobre todo porque hay un tema muy particular y es cuando Pablo, recorriendo la meseta de Asia Menor y yendo a Éfeso, se encontró con unos discípulos y les hace esta pregunta que es muy interesante. Al abrazar la fe, les pregunta, al abrazar la fe, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le contestaron, pero ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar que haya un Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ¿entonces qué bautismo recibieron? Ellos le dicen el bautismo de Juan. Dicen, está bien, ustedes recibieron el bautismo de Juan, que es un llamado a la conversión, pero también necesitan recibir el Espíritu Santo. Y los bautizó, ni en el momento en que los bautizaba, recibieron el Espíritu Santo. Esto, ¿qué nos puede decir a nosotros? A veces nuestra espiritualidad se centra mucho en alguna de las personas, o en Jesús, o en Dios Padre, o en el Espíritu Santo. Pero nuestra espiritualidad debe ser trinitaria, es decir, tener en cuenta siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y desde ahí, vivir nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la oración. La oración es una oración al Padre, en el Espíritu Santo y en Jesús. Es decir, nosotros tendríamos que llegar, ojalá pudiéramos llegar, a que sea, por ejemplo, Jesús el que ora en mí. Jesús ora en mí. ¿Y en qué momento Jesús ora en mí? En el momento en que actúa sobre mí el Espíritu Santo. Por eso, hay que iniciar la oración, por ejemplo, invocando siempre el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos permita, o permita, que Jesús llegue a mi vida, y estando Jesús en mí, elevo una oración al Padre. Pero, debería llegar un momento en que no soy yo el que ora, es Jesús el que ora en mí, y ora en mí al Padre, en la presencia o en la acción del Espíritu Santo. Así deberíamos vivir nuestra espiritualidad. No es solo dirigirnos a Jesús, o dirigirnos al Padre, o orar al Espíritu Santo. Es una integridad, es algo integral. Es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es la Santa Trinidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, vivimos la liturgia, vivimos la Eucaristía, vivimos un momento de oración, debemos sentirnos haciendo, debemos sentir que hacemos parte de la Trinidad Santa. Que esa oración, que esa Eucaristía, nos está permitiendo una experiencia espiritual. Es como entrar en el cielo y vivir junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La liturgia debería ser así, una experiencia del cielo. Porque diríamos que somos la cuarta persona de esa Santa Trinidad, que entra en oración, que entra en contemplación, que vive la Eucaristía. Les dejo esa inquietud, que nuestra espiritualidad sea trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no que una de estas tres personas sea desconocida para nosotros. Vivamos este día con la luz de la Palabra de Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Gracias.